ASUNCIÓN DE TI ¿Quién hubiera creído que se hallaba, sola en el aire, oculta tu mirada? ¿Quién hubiera creído esa terrible ocasión de nacer puesta al alcance de mi suerte y mis ojos, y que tú y yo iríamos, despojados de todo bien, de todo mal, de todo, a arrojarnos en el mismo silencio, a inclinarnos sobre la misma fuente para vernos y vernos mutuamente espiados en el fondo, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar quién eras tú detrás de esa cortina, quién era yo detrás de mí? Y todavía no hemos visto nada. Espero que alguien venga inexorable, siempre temo y espero y acabe por nombrarnos en un signo, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí como dos gritos de asombro. Pero nunca será. Tú no eres esa. Yo no soy ese, esos, los que fuimos antes de ser nosotros. Era así, pero ahora suenas un poco a mí. Era así, pero ahora vengo un poco de ti. No demasiado, solamente un toque. Acá es un leve rasgo familiar, pero que fuerce a todos a abarcarnos, a ti y a mí, cuando nos piensen solos. Hemos llegado al crepúsculo neutro, donde el día y la noche se funden y se igualan. Nadie podrá olvidar este descanso. Pasa sobre mis párpados el cielo fácil a dejarme los ojos vacíos de ciudad. No pienses ahora en el tiempo de agujas, en el tiempo de pobres desesperaciones. Ahora sólo existe el anhelo desnudo, el sol que se desprende de sus nubes de llanto, tu rostro que se interna noche adentro, hasta sólo ser voz y rumor de sonrisa. Puedes querer el alba cuanto ames. Puedes venir a reclamarte como eras. He conservado intacto tu paisaje. Lo dejaré en tus manos cuando éstas lleguen, como siempre, anunciándote. Puedes venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas tú. Aunque mi voz te espere sola en su azar, quemando, y tu sueño sea eso y mucho más. Puedes amar el alba cuando quieras. Mi soledad ha aprendido a ostentarte. Esta noche, otra noche, tú estarás, y volverá a gemir el tiempo giratorio. Y los labios dirán, esta paz ahora, esta paz ahora. Ahora puede venir a reclamarte, penetrar en tus sábanas de alegre angustia, reconocer tu tibio corazón sin excusas, los cuadros persuadidos, saberte aquí. Habrá para vivir cualquier huida, y el momento de la espuma y el sol que aquí permanecieron. Habrá para aprender otra piedad, y el momento del sueño y el amor que aquí permanecieron. Esta noche, otra noche, tú estarás. Tibia estarás al alcance de mis ojos, lejos ya de la ausencia que no nos pertenece. He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto sin ti, sin que tú le prometas horizontes de niebla, sin que tú le reclames su ventana de arena. Puedes querer el alba cuando ames. Debes venir a reclamarte como eras. Aunque ya no seas tú, aunque contigo traigas dolor y otros milagros, aunque seas otro rostro de tu cielo hacia mí. Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no llamas, pero no llamo. ¿Ella qué pasa? Paso que pasa, rostro que pasabas, que más quieres, te miro. Después me olvidaré, después y solo, solo y después seguro que me olvido. Paso que pasas, rostro que pasabas, que más quieres, te quiero. Te quiero solo dos o tres minutos. Para quererte más no tengo tiempo. Paso que pasas, rostro que pasabas, que más quieres. Ay, no, ay, no me tientes, que si nos tentamos no nos podremos olvidar. Adiós. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo. Que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos como en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver como las nubes se disputan las copas y ver como los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, ah, pero las parejas que huyen al botánico ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, también podría llamarlo Almendro o Araucaria, gracias a mis lagunas sobre Pan y Lineo. Hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped, sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz como hace mucho. Qué linda estás, te quiero. En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello también es el silencio. Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo. Dame tu mano ahora, ya lo sabes, te quiero. Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo. Y además está lejos, vos estás a mi lado. Ahora mismo estoy triste, estoy triste y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos. Y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho, y qué importa. El azar era simple como entrar en tus ojos. Déjame entrar, te quiero, menos mal que te quiero. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado. Uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, solo eso, maravilloso y condenado. Quizá tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda. Quizá tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo. Pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Pero, vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Y qué verdad dura y sin sombra. Qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. Ahora, ¿qué queda? Solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él que no pudo ser nuestro. Qué más, acaso cuando llegue, un 23 de abril y abismo, vos donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse. Yo me quedo. Corazón Corazón Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero, si no te miro amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Ustedes y nosotros Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Todavía No lo creo todavía, está sigando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro y venís con tu mirada y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios de que remás todavía. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Rostro de voz Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin un temblor de más me abrazo a tus ausencias que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren, concurren como sueños con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre, miran y miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados, pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Chao número tres. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo, no creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Estados de ánimo Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. Soledades Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. Apenas y a penas. Pensó, ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última. Con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva que afortunadamente no eran de Carrara. Posó toda su palma sobre la hierbabuena y sintió que su mano agradecía. Viajó moroso y sabio por el vientre, se conmovió con valles y colinas, se demoró en el flanco y su hondonada que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos eligiendo al azar y allí se quedó un rato descifrando con el pulgar y el índice reconoció los labios que afortunadamente no eran de coral y deslizó una mano por debajo del cuello que afortunadamente no eran de alabastro. Pensó, ojalá que no, pero puede ser la última y si después de todo es la última vez, entonces ¿cómo? ¿cómo haré mañana? ¿de dónde sacaré la fuerza y el olvido para tomar distancia de esta orografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada apenas y apenas, a tiempo y a dulzura, a ráfagas de amor? La otra copa del brindis Al principio ella fue una serena conflagración, un rostro que no fingía ni siquiera su belleza, unas manos que de a poco inventaban un lenguaje, una piel memorable y convicta, una mirada limpia sin traiciones, una voz que caldeaba la risa, unos labios nupciales, un brindis. Es increíble, pero a pesar de todo, él tuvo tiempo para decirse que es sencillo y también no importa que el futuro sea una oscura maleza. La manera tan poco suntuaria que escogieron sus mutuas tentaciones fue un estupor alegre, sin culpa ni disculpa. Él se sintió optimista, nutrido, renovado. Tan lejos del sollozo y la nostalgia, tan cómodo en su sangre y en la de ella, tan vivo sobre el vértice de musgo, tan hallado en la espera, que después del amor salió a la noche sin luna y no importaba, sin gente y no importaba, sin Dios y no importaba, a desmontar la anécdota, a componer la euforia, a recoger su parte del botín. Mas su mitad de amor se negó a ser mitad, y de pronto él sintió que sin ella sus brazos estaban tan vacíos, que sin ella sus ojos no tenían qué mirar, que sin ella su cuerpo de ningún modo era la otra copa del brindis. Y de nuevo se dijo qué sencillo, pero ahora lamentó que el futuro fuera oscura maleza. Sólo entonces pensó en ella eligiéndola y sin dolor, sin desesperaciones, sin angustia y sin miedo, dócilmente empezó, como otras noches, a necesitarla. Los formales y el frío ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula, su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche y ya que el mozo demoraba tanto ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir y ella probó, ¿por qué no te quedás? Y él, no me lo digas dos veces y ella, bueno, ¿por qué no te quedás? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Bienvenida. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda ni más fuerte ni más dócil ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales ni sobre las almohadas de candor ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgia, tú nostalgias y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Vaya uno a saber. Amiga, la calle del sol tempranero se transforma de pronto en atajo bordeado de muros vegetales. El rascacielo da la visión despiadada de un acantilado de poder. Los colectivos pasan raudos como benignos rinocerontes y en un remoto bastidor de cielo las nubes son sencillamente nubes. La muchacha cargada de paquetes es una hormiga demasiado obvia y en consecuencia la descarto. Pero el lisiado de noble rostro ese sí avanza como un cangrejo. La monjita joven de mejillas ardientes crece como un hongo sin permiso. El hollín va siendo lentamente rocío y el olor a petróleo se convierte en jazmín. ¿Y todo eso por qué? Sencillamente porque en la primera línea pensé en vos, amiga. Credo De pronto uno se aleja de las imágenes queridas. Amiga, quedas frágil en el horizonte. Te he dejado pensando en muchas cosas, pero ojalá pienses un poco en mí. Vos sabes, en esta excursión a la muerte que es la vida, me siento bien acompañado. Me siento casi con respuestas. Cuando puedo imaginar que allá lejos quizá creas en mi credo antes de dormirte o te cruces conmigo en los pasillos del sueño. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de mis universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. a esta altura del partido, creo en los ojos y las manos del pueblo en general y en tus ojos y tus manos en particular. La culpa es de uno. Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias. Lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste a solas con su suerte que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Mucho más grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo y eso en verdad no es nada extraordinario, vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas voy a llorar y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades o que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes y los solemnes adultos la celebran y vos en cambio sabés que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos y vos sabés en cambio extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra y vos en cambio sabes estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero, porque gracias a voces descubiertos dirás que ya era hora y con razón que el amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece según venga la vida, una bahía donde los barcos llegan y se van, llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones, una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van, pero vos, por favor, no te vayas. Viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa. TÁCTICA Y ESTRATEGIA Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites. Todo lo contrario. Colecciono pronósticos, anuncios y matices y signos y sospechas y señales imagino proyectos de promesas quisiera no perderme un solo indicio. Ayer sin ir más lejos ese ayer que empezó siendo asiago se convirtió en buen día a las nueve y catorce cuando vos inocente dijiste así al pasar que no hallabas factible la pareja la pareja de amor naturalmente. No vacile un segundo me aferré a ese dictamen porque vos y yo somos la despareja. Hombre que mira la luna es decir la miraba porque ella se ocultó tras el biombo de nubes y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente la luna durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna con murciélagos suaves con fantasmas y todo esos amantes pobres se miraron a dúo dijeron no va más al carajo Selene. Se fueron a la cama de sábanas gastadas con acre olor a sexo deslunado su cama nido de crujiente vaivén y libres para siempre de la luna lunática fornicaron al fin como Dios manda o mejor dicho como Dios sugiere. Hombre que mira a una muchacha para que nunca haya malentendidos para que nada se interponga voy a explicarte lo que mi amor convoca. Tus ojos que se caen de desconcierto y otras veces se alzan penetrantes y tibios tienen tanta importancia que yo mismo me asombro. Tus lindas manos mágicas que te expresan a veces mejor que las palabras tan importantes son que no oso tocarlas y si un día las toco es solamente para retransmitirte ciertas claves. Tu cuerpo pendular que duda en recibirse o entregarse y es tan joven que enseña a pesar tuyo es un dato del cual me faltan datos y sin embargo ayudo a conocerlo. Tus labios puestos en el entusiasmo que dibuja palabras y promete promesas son en tu imagen para mí los héroes y son también el ángel enemigo. En mi amor estás toda o casi toda. Me faltan cifras pero las calculo faltan indicios pero los descubro. sin embargo en mi amor hay otras cosas por ejemplo los sueños con que muevo la tierra la pobre lucha que libré y libramos los buenos odios esos que ennoblecen el diálogo constante con mi gente la pregunta punzante que me hicieron las respuestas veraces que no di. En mi amor hay también corajes varios y un miedo que a menudo los resume hay hombres como yo que miran tras las rejas a una muchacha que podría ser vos. En mi amor hay faena y hay descanso sencillas recompensas y complejos castigos hay dos o tres mujeres que forman tu prehistoria y hay muchos años demasiados años de inventar alegrías y creerlas después a pie juntillas. Querría que en mi amor vieras todo eso y que vos muchachita con paciencia y cautela sin herirme ni herirte rescataras de allí la luna el río los emblemas rituales los proyectos de besos o de adioses el corazón que aguarda pese a todo. Bodas de perlas Fragmentos Después de todo qué complicado es el amor breve y en cambio qué sencillo el largo amor. Digamos que éste no precisa barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo ni se enreda en fervores a plazo fijo. El amor breve aún en aquellos tramos en que ignora su proverbial urgencia siempre guarda o esconde o disimula semi a dioses que anuncian la invasión del olvido en cambio el largo amor no tiene sismas ni soluciones de continuidad más bien continuidad de soluciones. Esto viene ligado a una historia la nuestra quiero decir de mi mujer y mía historia que hizo escala en 30 marzos que a esta altura son como 30 puentes como 30 provincias de la misma memoria. porque cada época de un largo amor cada capítulo de una consecuente pareja es una región con sus propios árboles y ecos sus propios descampados sus tibias contraseñas. He aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja 30 años incluidos los 8 bisiestos de vida en común y en extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas y acaso lo sean ya que perla es secreto y es brillo llanto fiesta hondura y otras alegorías que aquí vienen de perlas. Cuando la conocí tenía apenas 12 años y negras trenzas y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía 14 y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada mejor dicho que yo era el destinado todavía no sé cuál es la diferencia así todo tardé 6 años en decírselo y ella un minuto y medio en aceptarlo. Para colmo comí abundantísima lechuga que nadie había desinfectado con carrel en resumidas cuentas contraje el tifus no exactamente el exantemático pero igual de alarmante y podrido. Me daban agua de apio y jugo de sandía yo por las dudas me dejé la barba e impresionaba mucho las visitas. Una tarde ella vino hasta mi casa y tuvo un proceder no tradicional casi diría prohibido y antihigiénico que a mí me pareció conmovedor. Besó mis labios tíficos y cuarteados conquistándome entonces para siempre ya que hasta ese momento no creía que ella fuese tan tierna inconsciente y osada de modo que no bien logré recuperar los catorce kilos perdidos en la fiebre me afeité la barba que no era de apóstol sino de bichicome o de ciruja me dediqué a ahorrar y junté dos mil mangos cuando el dólar estaba me parece a uno ochenta además decidimos nuestras vocaciones quiero decir vocaciones rentables ella se hizo aduanera y yo taquígrafo íbamos a casarlos por la iglesia y no tanto por Dios Padre y mayúsculo como por el minúsculo Jesús entre ladrones con quien siempre me sentí solidario pero el cura además de católico apostólico era también romano y algo tronco de ahí que exigiera no sé qué boleta de bautismo o tal vez de nacimiento si de algo estoy seguro es que he nacido por lo tanto nos mudamos a otra iglesia donde un simpático pastor luterano que no jodía con los documentos sucintamente nos casó y nosotros dijimos sí como dándonos ánimo y en la foto salimos espantosos nuestra luna y su miel se llevaron a cabo con una praxis semejante a la de hoy ya que la humanidad ha innovado poco en este punto realmente cardinal nosotros dos nos fuimos a colonia suiza ajenos al destino que se incubaba ella con un chaleco verde que siempre me gustó y yo con tres camisas blancas en fin después hubo que trabajar y trabajamos 30 años al principio éramos jóvenes pero no lo sabíamos cuando nos dimos cuenta ya no éramos jóvenes si ahora todo parece tan remoto será porque allí una familia era algo importante y hoy es de una importancia reventada ahora nuestro amor tiene como el de todos inevitables zonas de tristeza y presagios paréntesis de miedo incorregibles lejanías culpas que quisiéramos inventar de una vez para liquidarlas definitivamente la conocida sombra de nuestros cuerpos ya no acaba en nosotros sigue por cualquier suelo cualquier orilla hasta alcanzar lo real escandaloso y lamer con lealtad los restos de silencio que también integran nuestro largo amor la vida íntima de dos esa historia mundial en libre de poche es tal vez un cantar de los cantares más el eclesiastés y sin apocalipsis una extraña geografía con torrentes encenadas praderas y calmas chichas no podemos quejarnos en 30 años la vida nos ha llevado recio y traído suave nos ha tenido tan pero tan ocupados que siempre nos deja algo para descubrirnos a veces nos separa y nos necesitamos cuando uno necesita se siente vivo entonces nos acerca y nos necesitamos es bueno tener a mi mujer aquí aunque estemos silenciosos y sin mirarnos ella leyendo su séptimo círculo y adivinando siempre quien es el asesino y yo escuchando noticias de onda corta con el auricular para no molestarla y sabiendo también quien es el asesino la vida de pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos diccionarios angustias mejorías aeropuertos camas recompensas condenas pero siempre hay un llanto finísimo casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra borda aplazamientos y triunfos le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías siempre hay un finísimo llanto un placer que a veces ni siquiera tiene lágrimas y es la parábola de esta historia mixta la vida a cuatro manos el desvelo o la alegría en que nos apoyamos cada vez más seguros casi como dos equilibristas sobre su alambre de otro modo no habríamos llegado a saber qué significa el brindis que ahora sigue y que lógicamente no vamos a ser público semántica práctica sabemos que el alma como principio de la vida es una caduca concepción religiosa e idealista pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda o sea hueco del cañón de las armas de fuego hay que reconocer en pero que el lenguaje popular no está rigurosamente al día y que cuando el mismo estudiante que leyó en Konstantinov que la idea del alma es fantástica e ingenua besa los labios ingenuos y fantásticos de la compañerita que no conoce la acepción segunda y a pesar de ello le dice te quiero con toda el alma es obvio que no intenta sugerir que la quiere con todo el hueco del cañón nuevo canal interoceánico te propongo construir un nuevo canal sin exclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico una mujer desnuda y en lo oscuro una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra de modo que si ocurre un desconsuelo un apagón o una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza entonces dominguea el almanaque vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende el cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte cada ciudad puede ser otra cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren el amor pasa por los parques casi sin verlos pero amándolos entre la fiesta de los pájaros y la humilía de los pinos cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros y de los rostros que atardecen uno es el rostro del amor el amor viene y va y regresa y la ciudad es el testigo de sus abrazos y crepúsculos de sus bonanzas y aguaceros y si el amor se va y no vuelve la ciudad carga con su otoño ya que le quedan sólo el duelo y las estatuas del amor informe sobre caricias la caricia es un lenguaje si tus caricias me hablan no quisiera que se callen la caricia no es la copia de otra caricia lejana es una nueva versión casi siempre mejorada es la fiesta de la piel la caricia mientras dura y cuando se aleja deja sin amparo a la lujuria las caricias de los sueños que son prodigio y encanto adolecen de un defecto no tienen tacto como aventura y enigma la caricia empieza antes de convertirse en caricia es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma sino su continuación el cuore ya nadie graba en las paredes en los troncos Luis y María Raquel y Carlos Marta y Alfonso junto a dos corazones enlazados ahora las parejas leen esas vetustas incómodas ternuras en las paredes en los troncos y comentan que ñoños antes de separarse para siempre Bébete un tentempié Bébete un tentempié pero sentada arrímate a tu sol si eres satélite usa tus esperanzas como un sable desmundízate desmundízate a ciegas o descálzate desmilágrate ahora poco a poco quítate la ropita sin testigos arrójale esa cáscara al espejo preocúpate pregúntale prepárate sobre muriente no sobreviviente desde el carajo al cielo sin escalas y si no vienen a buscar tu búsqueda y te sientes pueril o mendicante abandonada por tu abandoneón fabulízate de una vez por todas métete en tu ropita nuevamente mundízate milágrate y entonces apróntate a salir y a salpicarte calle abajo novada y renovada pero antes de asomar la naricita bebe otro tentempié por si las moscas Utopías ¿Cómo voy a creer? dijo el fulano que el mundo se quedó sin utopías ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer dijo el fulano que el universo es una ruina aunque lo sea o que la muerte es el silencio aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera que el mar es nadie que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer dijo el fulano que tu cuerpo me engana no es algo más de lo que palpo o que tu amor ese remoto amor que me destinas no es el desnudo de tus ojos la parcimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer mengana austral que sos tan solo lo que miro acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer dijo el fulano que la utopía ya no existe si vos mengana dulce osada eterna si vos sos mi utopía? soneto kitsch a una mengana yo fulano de mí llevo conmigo tu rostro en cada suerte de mi historia tu cuerpo de mengana es una gloria y por eso al soñar sueño contigo luego si el sueño acaba te persigo soñándote despierto es una noria que rodea tu eco en mi memoria y te cuenta esos sueños que te digo así sin intenciones misteriosas sé que voy a elegir de buena gana de mi viejo jardín solo tus rosas de las altas ventanas tu ventana de los signos del mar tu mar de cosas y de todo el amor tu amor mengana variaciones sobre un tema de Heráclito no solo el río es irrepetible tampoco se repiten la lluvia el fuego el viento las lunas del crepúsculo no solo el río sugirió el fulano por lo pronto nadie puede mengana contemplarse dos veces en tus ojos hablo de tu soledad hablo de tu infinita soledad dijo el fulano quisiera entrar a saco en tu memoria apoderarme de ella desmantelarla desmentirla despojarla de su último reducto tu soledad me abruma me alucina dijo el fulano con dulzura quisiera que en las noches me añorara que me echara de menos me recibiera solas pero sucede que dijo calmosamente la mengana si tu bendita soledad se funde con la mía ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome cuál de las dos será después de todo mi soledad legítima miraronse a los ojos como si perdonaran perdonándose adiós dijo el fulano y la mengana adiós maravilla vamos mengana a usar la maravilla esa vislumbre que no tiene dueño afilá tu delirio armá tu sueño en tanto yo te espero en la otra orilla si somos lo mejor de los peores gastemos nuestro poco de albedrío recupera tu cuerpo hacé lo mío que yo lo aceptaré de mil amores y ya que estamos todos en capilla y donde quiera el mundo se equivoca aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla terapia para no sucumbir ante la tentación del precipicio el mejor tratamiento es el fornicio bellas pero ¿en qué se asemejan después de todo esas muchachas sin niebla de ámsterdam madrid parís berna florencia dueñas de esas largas bien torneadas piernas rotundas pese al frío ¿qué tienen en común esas exvírgenes que en el aire otoñal van a su aire con su muestrario de besos filatélicos y el vértice de musgo el bienvenido? ¿por qué transitan móviles esbeltas gráciles como aves migratorias seguras de su suerte y de su noche clandestinas y obscenas en su encanto? ¿será que su prolija geografía existe gracias a sed y hambre remotas de pies oscuros en el barro de caminos de irse de fronteras sin dónde? ¿o será que su magia se consuma sin culpa pero gracias a otros mundos vale decir se nutre involuntariamente de la vieja fealdad de la pobreza? el amor es un centro una esperanza un huerto un páramo una migaja entre dos hambres el amor es campo minado un jubileo de la sangre cáliz y musgo cruz y sésamo pobre bisagra entre voraces el amor es un sueño abierto un centro con pocas filiales un todo al borde de la nada fogata que será ceniza el amor es una palabra un pedacito de utopía y todo eso y mucho menos y mucho más es una isla una borrasca un lago quieto sintetizando yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra una esperanza un fantasmita pies hermosos la mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea mansa suele subirle la belleza por tobillos pantorrillas y muslos demorarse en el pubis que siempre ha estado más allá de todo canon rodear el ombligo como uno de esos timbres que si se les presiona tocan para elisa reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo la mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza la octava ahora que es el fin y ya todos las vieron de perfil y de frente in péctore y al dorso en tules y de largo no pueden caber dudas la reina es la más linda ah sí pero la octava la octava de la izquierda tampoco caben dudas esa es la cautivante sus dos centímetros de menos sus seis centímetros de más como decía el viejo Nietzsche la hacen humana demasiado humana la reina es la más linda pero la octava de la izquierda es la más seductora quien podrá resistirse a sus labios en pena sus ojos de vencida su tristeza en bikini almohadas nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada mis sueños a su medida exacta en la cabeza noche se cruzan las fatigas se ahondan las arrugas de la pobre vigilia en la cabeza noche huyen despavoridos los árboles los muros los cuerpos de aluminio yo no elijo mis sueños es la almohada es ella la que los incorpora en desorden de feria mucho menos elijo las pesadillas locas esos libros del viento sin letras y sin hojas pero al cabo de tantas almohadas sin cuento sin historia y sin alas como siempre prefiero la de tu vientre tibio cerca cerca cerquita del refugio imantado de tus pechos de vida señales en las manos te traigo viejas señales son mis manos de ahora no las de antes doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento si los sueños y ensueños son como ritos el primero que vuelve siempre es el mismo salvando muros se elevan en la tarde tus pies desnudos el azar nos ofrece su doble vía vos con tus soledades yo con las mías y eso tampoco si habito en tu memoria no estaré solo tus miradas insomnes no dan abasto ¿dónde quedó tu luna la de ojos claros? mírame pronto antes que en un descuido me vuelva otro no importa que el paisaje cambio se rompa me alcanza con tus valles y con tu boca no me deslumbres me basta con el cielo de la costumbre en mis manos te traigo viejas señales son mis manos de ahora no las de antes doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento despabilate amor bonjour bon giorno guten morgen despabilate amor y toma nota solo en el tercer mundo mueren cuarenta mil niños por día en el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres cuatro millones tienen sida la codicia depila la amazonia buenos días good morning despabilate en los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda los fundamentalistas de huella a los extranjeros predica el papa contra los condones abelange estrangula maradona bonjour monsieur lemaire forza italia bon giorno guten morgen ernst junger opus day buenos días good morning hiroshima despabilate amor que el horror amanece mujer de lot mujer estatua tu historia azul verde malva roja quedó blanca de congoja extenuada y sin memoria mujer estatua por suerte fuiste hueso carne fuiste y sin embargo qué triste es tenerte y no tenerte mujer con lluvia y pasado avara de tus mercedes ojalá escampe y te quedes para siempre de este lado mujer de sal y rocío tu corazón sigue en celo y tu voz está de duelo como la tierra y el río no olvides que no se olvida hacia atrás y hacia adelante ya el castigo fue bastante reincorpórate a la vida con audacia sin alertas con razón o sin motivo mujer de lot te prohíbo que en estatua te conviertas mujer otra diferente si no fuera juez y parte jugaría a desnudarte lentamente lentamente trueque me das tu cuerpo patria y yo te doy mi río tú noches de tu aroma yo mis viejos acechos tú sangre de tus labios yo manos de alfarero tú el césped de tu vértice yo mi pobre ciprés me das tu corazón ese verdugo y yo te doy y yo te doy mi calma esa mentira tú el vuelo de tus ojos yo mi raíz al sol tú la piel de tu tacto yo mi tacto en tu piel me das tu amanecida y yo te doy mi ángelus tú me abres tus enigmas yo te encierro en mi azar me expulsas de tu olvido yo nunca te he olvidado te vas te vas te vienes me voy me voy te espero tíbulos hace ya medio siglo don Nicola creía que el lascivo prostíbulo y el discreto vestíbulo eran lo mismo por entonces las vírgenes besaban a sus novios en el vestíbulo y los novios seguían cursos de sexo básico en el prostíbulo ahora las casas vienen con poquísimas vírgenes y sin vestíbulo y los hombres de empresa exigen cinco estrellas en el prostíbulo ay don Nicola por fin tus dos palabras son una sola si Dios fuera mujer tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice y si Dios fuera una mujer y si Dios fuera una mujer pregunta Juan sin inmutarse vaya vaya si Dios fuera mujer es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce su pubis no de piedra sus pechos no de mármol sus labios no de yeso si Dios fuera mujer la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico nos contagiaría su inmortalidad si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos sino que nos aguardaría en el saguán del infierno con sus brazos no cerrados su rosa no de plástico y su amor no de ángeles ay Dios mío Dios mío si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer qué lindo escándalo sería qué venturosa espléndida imposible prodigiosa blasfemia enigmas todos tenemos un enigma y como es lógico ignoramos cuál es su clave su sigilo rozamos los alrededores coleccionamos los despojos nos extraviamos en los ecos y lo perdemos en el sueño justo cuando iba a descifrarse y vos también tenés el tuyo un enigmita tan sencillo que los postigos no lo ocultan ni lo descartan los presagios está en tus ojos y los cierras no lo descartan